Apagones masivos han estado ocurriendo en toda la costa oeste de los Estados Unidos debido a una falla no identificada en la red. En una casa aislada en el bosque, Robert y sus hijas llamadas Nell y Eva están pasando por sus rutinas típicas cuando de repente se produce un corte de energía en su hogar. Nell, que estaba estudiando para su examen, intenta leer libros con su linterna a pilas, pero la batería también se agota, así que va al auto a buscar una linterna frontal. Por la mañana, Robert le pide a su hija que vaya con él al pueblo a conseguir algo de combustible. Sin embargo, su jeep no arranca porque la batería está descargada. Cuando Nell enciende las noticias en su radio solar, se enteran de que el apagón está ocurriendo en toda la región. El informe explica que un problema en una planta de energía había provocado apagones en toda la red eléctrica. El transporte se ha paralizado porque no hay forma de operar el sistema de metro y los aeropuertos sin combustible y electricidad. Pasan unos días y Robert sigue buscando una forma de hacer funcionar su auto. Nell sugiere caminar, pero Robert le dice que les llevará tres días llegar al pueblo más cercano. Eva, que está estudiando danza interpretativa, se ve obligada a practicar sin música. Pronto dejan de escuchar cualquier cosa en la radio. Robert nota que Nell sigue preocupada por su examen, así que le asegura que se quede tranquila y que lo va a pasar. Después de diez días sin electricidad, Robert se acerca para decirle que tiene una idea de cómo hacer funcionar su jeep. Desmonta la motosierra y quita la cadena para poder usarla y poner en marcha el motor del vehículo. Las chicas saltan de alegría al escuchar el motor. Al pasar por la casa más cercana, Robert nota que su vecino ha abandonado su hogar. Pronto llegan a la tienda, pero los suministros están casi agotados. Mientras miran lo que queda, Stan, el dependiente de la tienda, carga su escopeta y le pregunta a Robert si tiene dinero para pagar. Estelle asegura que es capaz de pagar por lo que necesitan. Cuando Robert pregunta si sabe dónde pueden conseguir combustible, el hombre le responde que vaya al fondo de la tienda cuando terminan de comprar. Nell recuerda a Robert que necesitan un inversor para los paneles solares, pero Stan le dice que no han habido ningún envío desde hace un tiempo debido a la falta de gasolina. En la parte trasera, Stan les vende unos pocos galones de combustible. Los empleados les pregunta si planean irse de la ciudad, pero este les dice que van a esperar hasta que regrese la electricidad. Después de salir, Eva asiste a su clase de danza interpretativa, mientras Nell se encuentra con Ellie. Después de pasar todo el día juntos, Ellie besa a Nell, diciendo que parece que es el fin del mundo. Cuando Robert va a buscar a Nell, ella ya está demasiado borracha. Antes de irse, Ellie le da a Nell otro beso y le dice que espera verla de nuevo la semana siguiente. En su camino a casa, Robert nota un coche detenido en el costado de la carretera, así que baja a ver si necesitan ayuda. Cuando sale de su jeep, uno de los hombres saca una escopeta, así que este vuelve a su vehículo y se dirige a casa. A la mañana siguiente, Robert le dice a las chicas que no van a ir al pueblo por un tiempo. Afirma que están seguras acá y que tienen suficientes provisiones. Sin embargo, Nell se enoja y le dice que conducirá el jeep por su cuenta. Mientras corta leña afuera de la casa, Nell le pregunta a su papá si tiene la intención de quedarse en casa por el resto de sus vidas. Él le asegura que solo van a esperar hasta que se restablezca la electricidad. Nell todavía está enojada por la decisión, así que se desahoga cuando él la llama calabaza. Más tarde, Robert se adentra en el bosque para talar un árbol con una motosierra. De repente, las chicas lo escuchan gritar. Cuando llegan al lugar, ven una gran herida en la pierna. Eva rápidamente aplica presión en la herida mientras Nell le ata un cinturón. A pesar de los esfuerzos, Robert siente que no se va a salvar, así que anima a las chicas a cuidarse mutuamente. Nell llora mientras le dice a Robert que va a estar bien, pero este finalmente sucumbe a las heridas. Las chicas se acuestan junto a él en el bosque hasta la mañana y lo entierran justo en el lugar donde murió. De vuelta en casa, Eva, todavía en estado de shock por la pérdida de su padre, se baña para limpiar la sangre. Nell, por otro lado, intenta aferrarse a un recuerdo oliendo su camisa. Dos meses después del fallo de energía, el suministro de alimento de las chicas está casi agotados y apenas sobreviven. Eva ha comenzado a sufrir depresión y se niega a desayunar con su hermana. Cuando Eva se frustra practicando su baile sin música, le pide a Nell que llene el generador con gasolina. Le dice a su hermana que quiere ver a sus padres en los videos caseros y bailar con música en lugar de solo escuchar los tics del metrónomo. Sin embargo, Nell insiste que necesitan la gasolina para el jeep. Eva señala que solo necesitan cuatro galones dejándoles uno de sobra, pero Nell insiste en que deben guardar la gasolina para una emergencia. Sintiéndose decepcionada por el rechazo, Eva cubre sus ventanas con sábanas blancas y se niega a salir de la sala del baile. Al día siguiente, Nell descubre que sus pollos han sido atacados por jabalíes. Intenta informarle a Eva, pero ella sigue sin salir. Cuando Eva finalmente deja su habitación, va a la cocina a tomar comida y se marcha. Nell trata de razonar con ella, pero Eva le dice que claramente no entiende cómo se siente. Una noche, Nell busca a su hermana mientras duermen, pero descubre que ya no está. Sale corriendo y la llama mientras los jabalíes rugen alrededor. Pronto, Eva escucha a Nell llorando y la despierta en su mala de pesadilla. Mientras Eva intenta consolarla, Nell le cuenta que soñó que los cerdos atacaron a su padre y no podía encontrarla por ningún lado. Mientras limpia un cajón una tarde, encuentra un huevo de pascua de plástico con un trozo de chocolate adentro, así que llama a su hermana esperando compartirlo con ella. Cuando no responde, Nell procede y se lo come. Mientras saborea el sabor en su boca, Eva entra en la habitación y le ruega que le permite usar el generador por solo 10 minutos. Nell le dice a Eva que aún no puede aceptar su solicitud, pero tiene una sorpresa que tal vez le guste. Le muestra el huevo de pascua de plástico con dos chicles, diciendo que puede quedarse con ambos. Sin embargo, Eva pronto toma el envoltorio de chocolate y se enoja cuando se entera de que Nell ya se lo comió. Nell explica que no pensó que Eva le importaría porque la ignoró cuando la llamó. Mientras discuten, las chicas de repente escuchan a alguien golpeando la puerta, así que agarran un arma y se esconden. Cuando los golpes continúan, Nell usa su voz baja fingiendo ser un hombre para preguntar quién está en la puerta. Escucha a Eli respondiendo, así que abre. Le dice que iba en bicicleta camino a su casa, pero se le pinchó, así que caminó hasta acá. Cuando Eli pregunta dónde está su padre, Eva le pregunta que murió en un accidente. Eli les informa que la gente en el pueblo está empezando a enfermar porque no hay filtración de agua. Pensó que Nell ya había muerto cuando dejó de ir al pueblo. Nell explica que no podían visitar el pueblo porque se les había acabado la gasolina. Cuando Eli pregunta si tienen bicicletas, le dicen que su padre se la dio a niños en la escuela. Al día siguiente, Nell lleva a Eli al fondo del bosque para mostrarle un cobertizo hecho de un tronco de un árbol. Cuando llegan al cobertizo, Nell lo lleva adentro y hacen el amor. Cuando regresan a casa, Eli toca la armónica para las chicas, pero Eva de repente se levanta y sale de la habitación. Eli piensa que la ha ofendido, pero Nell explica que Eva probablemente va a practicar baile. Eli se pregunta por qué lo sigue haciendo dada su situación actual, así que Nell revela que Eva aún espera con ansia su audición. Nell señala que ella misma siente la necesidad de seguir estudiando. Eli nota que son como otras personas que siguen revisando su buzón incluso cuando no ha llegado el correo al pueblo en meses. Por la mañana, Eva le pregunta a Nell cuánto tiempo va a quedarse Eli con ellas. Ella señala que está comiendo su comida cuando ya se les está acabando. Cuando Nell pregunta por qué no le cae bien, Eva ignora la pregunta y le advierte que no quede embarazada porque no pueden cuidar a un bebé. Mientras pasan tiempo en el cobertizo, Eli le dice a Nell que la electricidad ha comenzado a regresar en el este. Planea ir ahí y llevar a Nell con él. Cuando Nell le pregunta por qué no les dijo cuando llegó por primera vez a la casa, Eli dice que quería conocer a Nell primero y asegurarse de que ella es la que quiere llevarse consigo. Nell quiere ir, pero Eva duda de los planes de Eli. Ella piensa que el viaje sería demasiado largo porque irían a pie. Eli argumenta que no es justo para ella si solo esperan en casa y no pasa nada. Eva quiere quedarse atrás pero le dice a Nell que puede ir si quiere. Mientras Nell y Eli se preparan para irse, Eva le da un arma, pero ella le dice que ya tienen suficiente armas de fuego. Nell se disculpa por no dejarla usar el generador y desea que pudieran haberse quedado una noche más, así podrían haber tenido una fiesta y ver a Eva bailar. Nell le dice a Eva que espera que puedan permanecer juntas porque solo se tienen una a la otra. Eva enfatiza que siempre va a ser la hermana de Nell a pesar de las decisiones. Después de que se van, Eva practica su baile, pero se frustra por ser dejada por Nell así que tira al metrónomo. En el bosque, deciden descansar junto a un árbol grande cuando oscurece. Cuando Nell se despierta por la mañana, le dice a Eli que no puede ir con él porque no puede dejar atrás a Eva. Antes de separarse, Eli besa a Nell y le dice que la amará de cualquier manera que pueda. Nell corre de regreso a casa y se disculpa con Eva por irse. A medida que se queden sin comida, las chicas deciden ir al bosque a buscar plantas comestibles. Logran recolectar muchas vallas, así que las secan al sol y las guardan en frascos. Días después de que Eli se fue, Nell está encantada de descubrir que está con su periodo. Más tarde esa noche, agarra una botella de alcohol e invita a Eva a beber. Cuando Eva le recuerda que deberían estar guardando el licor para el parto, Nell enfatiza que nadie va a dar a luz en casa pronto. Empiezan a beber directo de la botella y deciden encender el generador por un ratito. Después de poner marcha en la energía, se sientan juntos y ven videos caseros de su familia. Más tarde, Nell observa a Eva practicar su baile con música. Cuando el generador se apaga, Nell vierte la gasolina en otro recipiente mientras Eva duerme. Al día siguiente, sale de la casa a recoger arándanos en el bosque. Mientras Eva corta leña, un hombre se acerca a ella. Cuando se voltea, la reconoce como Stan, el dependiente de la tienda. Le dice a Eva que iba hacia el norte, pero escuchó que ella cortaba leña, así que decidió pasar. Cuando Stan nota el montón de leña atrás de Eva, le pregunta si lo cortó sola. Le dice que fue su padre quien lo cortó. Y Stan dice que quiere hablar con él, así que ella le dice que está en el bosque y que regresará en cualquier momento. El hombre le dice que se quedará hasta que llegue su padre. Cuando Stan comienza a acercarse más a ella, Eva agarra su hacha preparándose para defenderse. Antes de que pueda apartarse, Stan repentinamente la agarra y la arroja lejos su hacha. Eva se defiende golpeándolo en el estómago y la entrepierna, pero el hombre logra ponerse sobre ella y sujetarla. Después de golpearla en la cara, comienza a quitarse los pantalones y lo obliga mientras ella grita. Después de un rato, se levanta y la deja en el suelo. Mientras Nell regresa a casa, escucha a Eva gritar, así que suelta las vallas y corre hacia la casa. Antes de que llegue, Stan agarra una garrafa de gasolina y roba su auto. Cuando llega al patio, Nell agarra el hacha y busca al agresor gritando que lo va a matar. Después de asegurarse de que el hombre se ha ido, lleva a Eva de vuelta a la casa y le da una pastilla. Cuando Nell intenta consolarla, Eva se aleja de su contacto. Esa noche, le dice que extraña a su madre. Y Nell recuerda lo fascinada que estaba viéndolas bailar juntas porque parecía que veía doble. Confiesa entonces que también extraña a su padre. Al día siguiente, las chicas comienzan a tapear toda su casa. Con el paso de los días, Eva se vuelve aún más deprimida y no come adecuadamente. Un día, Nell enciende el generador para animar a Eva con música. Esta última recuerda que Stan había robado su último recipiente de combustible, así que le pregunta a Nell de dónde lo sacó. Y ella revela que escondió unos cuantos galones días atrás. Nell la invita a bailar y divertirse, pero Eva parece desinteresada, así que apaga la música. Ocho meses después del corte de energía, a Nell le repugna la comida enlatada que suelen comer. Mientras busca por la casa, encuentra una nota marcada como calabaza, así que llama a Eva y se la muestra. Cree que debe ser especial, así que le dice a Eva que deberían leerla afuera. Cuando desdoblan el papel, se dan cuenta de que no es una nota en absoluto, sino semillas de calabaza. Mientras cava el jardín, se lastima la espalda al levantar una roca enorme, así que llama a su hermana por ayuda. Aún traumatizada por su experiencia en el patio, corre vacilante hacia Nell y la lleva dentro de la casa. Mientras masajea la espalda de Nell, comienza a llorar. Le dice que tiene miedo porque siente que olas negras la están engullendo. Cuando Eva comienza a comer adecuadamente de nuevo, Nell nota que se siente constantemente nauseabunda. Eva le dice que solo siente náuseas, pero Nell ya sospecha que está embarazada, así que comienza a investigar cómo podría interrumpir el embarazo. Mientras investiga, Eva le confirma que está embarazada y que quiere tener al bebé porque no quiere perder nada más. Cuando Nell le recuerda cómo quedó embarazada, Eva le dice que el bebé no tiene nada que ver en lo que le sucedió. Argumenta que no debería ser responsable de las acciones de sus padres. A medida que avanza el embarazo, ayuda a Eva con su dieta para asegurarse de que el bebé nazca sano. Aprende que la falta de vitamina B12 podría ser la causa de la fatiga y las náuseas de Eva, así que sale al bosque a cazar un jabalí. Mientras espera que aparezcan los cerdos, se queda dormida en una rama de un árbol y pronto el sonido del jabalí la despierta. Para y cae del árbol debido al retroceso de su rifle. Después de levantarse, corre hacia el jabalí y ve que todavía está vivo, así que se disculpa antes de dispararle de nuevo. Después de llevarlo a casa, ella comienza a desollarlo y a quitarle los órganos. Separan la grasa animal para poder hacer jabón. Cuando finalmente lo comen, están encantadas de poder comer algo que no sea comida enlatada. Mientras se relajan afuera, le dice a Nell que su hijo será bailarina algún día. Ella deja que sienta al bebé dando patadas en su vientre, y Nell le dice que el bebé podría ser una niña. Pero Eva está convencida de que su hijo será un niño, así que hace una apuesta. Una noche, de repente huele algo fuera mientras cenan. Sospecha que es un olor fantasma causado por su embarazo, pero Eva dice que huele a humo que viene de afuera de la casa. Echa un vistazo rápido y no encuentra nada. Teme que Stan puede estar acampando cerca de su casa, pero Nell dice que no cree que él regrese. Mientras las chicas duermen, son despertadas repentinamente por un ruido fuerte dentro de la casa. Y cuando Nell se levanta para investigar, descubre que una viga se ha derrumbado. Eva de repente siente constracciones a medida que más parte de su casa se caen, así que le dice a Nell que deberían salir de inmediato. Ellas caminan el cobertizo en el bosque para que ella pueda dar a luz. Al llegar, comienza a sentir más constracciones. Poco después, Eva comienza a sentir que el bebé está saliendo, así que se prepara para tomarlo. Más tarde, le dice a Eva que tenía razón al dar a luz a un niño. Cuando entran en la casa, Eva nota el olor a moho negro. Ella le dice a Nell que no puede criar al bebé en su casa porque no es segura. Toma el combustible que les queda y le dice que quiere usarlo porque ganó la apuesta. Eva le dice a Nell que usará la gasolina para quemar su casa porque ya se está cayendo a pedazos. Explica que eventualmente alguien vendría a buscarlas. Si se van, alguien se mudará a la casa, pero si la queman, la gente pensará que murieron en el incendio. Eva señala que la casa se está pudriendo y que es imposible arreglar el techo. Nell se preocupa por provocar un incendio forestal, pero Eva le asegura que está demasiado húmedo debido a las lluvias recientes. Eva también señala que los humanos no han vivido sin electricidad durante mucho tiempo, así que argumenta que podrán sobrevivir en el bosque. Pronto, Nell está de acuerdo, pero se toma un tiempo para mirar las fotos de su familia antes de quemar toda la casa. Más tarde, Eva empapa la casa con gasolina después de tomar algunos artículos esenciales. Luego, prende fuego y arroja con dudas el fuego a la casa. Después de verla arder por un rato, caminan hacia el bosque para encontrar una forma de sobrevivir fuera de su hogar. Y así es como termina esta película. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan estas historias o resúmenes, en el canal tengo un montón de videos similares para que le eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres suscribirte así no te perdes nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies. Gracias. Gracias. Gracias.